aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de panorama informativo comenzamos esta agenda noticiosa con la siguiente información juegos concursos y muchas sorpresas se encantaron a los más pequeños quienes en compañía de sus familias llegaron hasta la plaza gabriela mistral de vicuña para celebrar el día de la niñez compartimos con ustedes más detalles en la siguiente nota se mueve para un lado se mueve para el otro lado se mueve para un lado se mueve para el otro lado pintacaritas, show infantil, juegos inflables, golosinas y concursos fueron el imperdible panorama que preparó la municipalidad de vicuña para las y los pequeños y sus familias para así celebrar el día de la niñez una actividad que llenó de colores diversión y muchas sorpresas la plaza gabriela mistral el pasado domingo 11 de agosto un evento familiar completamente gratuito que hizo disfrutar a los cientos de asistentes principalmente los niños y niñas quienes fueron los más entusiastas y felices mejor que nunca ¿cómo lo ha pasado? genial ¿y tu juego, tu parte favorita de acá? la comida la comida, muy bien cuéntame, ¿qué te ha parecido a estas celebraciones? bien ¿y cómo lo ha pasado? bien ¿y tu parte favorita? los patitos un patito muy bien ¿y cómo lo ha pasado? los patitos ¿y su parte favorita? ¿y su parte favorita? ¿cuál es? eh, jugar está muy bonita, los niños lo han pasado muy bien, han habido muchas actividades está bien ¿y Juan José, qué te ha parecido los juegos, las actividades? si bien a nivel nacional este día se conmemora en el mes de agosto es el 20 de noviembre el llamado día mundial de la infancia según lo consigna UNICEF esta fecha fue escogida pues la asamblea general de las naciones unidas aprobó la declaración de los derechos del niño en 1959 además de acordarse la convención sobre los derechos del niño en 1989 una fecha que busca fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales el día de la niñez, el día del niño y la niña la verdad que hace muchos años que se celebra y durante toda nuestra administración efectivamente ha sido un día importante donde no hemos tomado la plaza Gabriela Mistral para hacer actividades estamos convencidos de que si nuestros niños son felices vamos a tener mejores ciudadanos en el futuro esto está para toda la familia para que ningún niño se sienta excluido le hemos entregado golosinas hemos hecho los pintagaritas hemos regalado globos hemos hecho dinámica la verdad que ha sido muy bonita esta actividad y como tú bien dices es para todos y para todas cabe señalar que para seguir conmemorando esta fecha la municipalidad de Vicuña programó para el próximo sábado 17 de agosto el musical La Bella y la Bestia que se desarrollará en Plaza Gabriela Mistral a las 17 horas un evento gratuito y para toda la familia y cambiamos completamente de tema con el objetivo de fortalecer la seguridad en todos los sectores de la comuna de Vicuña el municipio del Quino presentó este pasado lunes los dos nuevos vehículos que se sumarán a la flota existente implementos que fueron adquiridos gracias a la asignación directa del Sistema Nacional de Seguridad Municipal tenemos detalles, los vemos a continuación reforzar los patrullajes en sectores rurales y entregar una mayor tranquilidad a la población local serán algunas de las misiones que tendrán los nuevos vehículos de seguridad pública que acaba de incorporar la municipalidad de Vicuña se trata de una camioneta 4x4 y un vehículo sub que se suman a la flota disponible en la comuna Elquina gracias a la asignación directa de 61 millones de pesos a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal año 2023 perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito vehículos que fueron presentados en una ceremonia simbólica este lunes 12 de agosto en compañía de autoridades regionales y comunales de representantes de carabineros y de un importante número de dirigentes sociales estamos entregando dos nuevos vehículos de primer nivel para la municipalidad de Vicuña para que puedan complementar el trabajo que ya se estaba haciendo con dos vehículos anteriormente esto va a permitir aumentar la cobertura, la capacidad de patriaje mixto, de labor preventiva y destacar la labor que hace el municipio, la gestión que tiene en materia de seguridad la verdad es que es muy distinto cuando uno ve que hay una intención de parte de la autoridad en este caso del alcalde Vera por los temas de seguridad porque hay un empuje distinto, hemos visto el equipamiento que utilizan los fiscalizadores de la municipalidad que son de primer nivel y también el llamado que me llamó mucho la atención y lo hemos felicitado todos de las dirigentes, de las vecinas a denunciar estamos muy contentos, es una herramienta más hoy día nos permite efectivamente todos los nuevos vehículos llegar a todos los sectores al tener dos vehículos solamente llegamos al sector costa, al sector centro al sector cordillera, no podíamos llegar a los tres sectores hoy día con cuatro vehículos claramente lo podemos hacer y esto una vez muestra que unidos podemos enfrentar este tipo de situaciones cuando la comunidad se compromete, cuando las autoridades desde el presidente de la república hacia abajo están comprometidas cuando las policías también hacen su trabajo y el municipio lo realiza evidentemente que se pueden tener mejores resultados bueno, es un honor, estamos hablando de no cualquier persona el representante del presidente de la república él es el que valora el trabajo que está haciéndose en seguridad y en todos los ámbitos en la comuna de Vicuña y evidentemente nos colocan como ejemplo y nos piden en mi calidad de presidente de los alcaldes que ojalá los otros municipios, todos, algunos lo hacen de que todos los municipios efectivamente duran esta vocación de ayuda para colaborar en el tema de la seguridad en la ceremonia llamó la atención la cantidad de vecinos y vecinas que quisieron estar presentes para ver la primera presentación de las nuevas adquisiciones y agradecer a las instituciones por las acciones que se están tomando en la comuna más que maravilloso, feliz, feliz como ciudadana de tener cuatro nuevos vehículos más para nuestra comuna lo único que se le pide a los vecinos que no tengan miedo, que hagan sus denuncias porque si no tenemos denuncias no vamos a seguir teniendo más vehículos vamos siempre a ir cayendo, cayendo vamos a vivir como una ciudad vils y paps lo principal es ser denuncias y orgullosa, orgullosa, feliz, feliz para tener estos hermosos vehículos me siento orgullosa y yo sé que mis compañeros también se sienten felices positivos también son los resultados que en el último periodo se han conseguido a través del convenio OS 14 que permite realizar patrullajes mixtos entre carabineros y seguridad pública municipal precisamente algunos de los números destacados en la más reciente cuenta pública de la quinta comisaría de Vicuña están los 254 controles vehiculares los 168 controles de identidad las más de 150 infracciones de tránsito y 104 por infracción a la ley de alcoholes nosotros trabajamos alineados a la que se nos pide que estar en la calle, estar en terreno, estar desplegado y estar con los vecinos y estos vehículos van justamente en esa dimensión a través de la municipalidad y la delegación presidencial así que nos alegra tener la posibilidad de contar con nuevos vehículos para la comuna y sobre todo por el apoyo que significa a la función policial nuevos vehículos de seguridad pública que se suman a los otros dos operativos en la comuna y a las diferentes acciones que ha liderado el municipio de Vicuña como la instalación de la central de televigilancia con más de 100 cámaras distribuidas en el territorio el sistema lector de patentes en autos fiscalizadores y la futura construcción de portales que apoyarán aquella función y con esta importante información nos vamos a nuestra primera pausa en breve estamos de regreso, espérenos Estás viendo Panorama Informativo ¡Gracias! 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 Notchutz ¡Aló! ¡Hasta lauins tenía un incendio en el bosque! Parece que algunas personas están evacuando este sector pero yo tengo que cuidar mi casa vengan esto rápido por favor! ¡Gracias por ver! Hola, mi nombre es Gabriela Urrea, soy médico del Hospital de Vicuña y referente de la campaña de invierno de este 2024. En esta oportunidad, como Coteval queremos informarte del funcionamiento de todos nuestros dispositivos de urgencia del Valle, comenzando por nuestro Hospital de Vicuña. ¡Gracias! Debes saber que somos el único dispositivo de urgencia con atención médica a las 24 horas de todo el Valle y además somos el centro de referencia de las comunas tanto de Vicuña como de Paihuano, por eso nuestra alta demanda. En esta campaña de invierno pedimos que te cuides, que te vacunes si perteneces a un grupo de riesgo y que prefieras quedarte en casa en caso de presentar síntomas de resfrío o una gripe. Y que en caso de que requieras la evaluación médica o la licencia, prefieras la vía del policlínico para su resolución. Así evitamos grandes aglomeraciones en nuestra urgencia. En estos difíciles meses de invierno, cuidémonos entre todos. Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo Y les contamos que en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, se inauguró un busto de Gabriela Mistral. Un gesto de hermanamiento con su par de Vicuña y como una forma de promover la figura de la poeta nacida en el Valle de Elqui. Una oportunidad en la que el alcalde Rafael Vera Castillo aprovechó de donar libros relacionados a los murales en los que aparece la figura de Mistral. Tenemos detalles en la siguiente nota. Con el propósito de seguir posicionando la vida, obra y legado de Gabriela Mistral, recientemente se instaló un busto de insignia poetisa en la biblioteca pública de la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, con la presencia del alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. La pieza donada por el municipio del Quino fue entregada por la autoridad local como gesto de hermanamiento entre las instituciones y como una forma de promover la figura de la poeta nacida en Vicuña. También se aprovechó de donar libros relacionados a los murales en los que aparece la figura de Gabriela Mistral. Esta donación fue valorada por el alcalde de Ercilla, Valentín Vidal Hernández, quien entregó detalles de cómo se gestó esta relación entre comunas. Me interesé muchísimo en que el alcalde viajaba a Quilaco para poder llevar adelante lo que era la inauguración del busto de Gabriela Mistral en esa comuna. Fue ahí cuando el alcalde de Quilaco me invitó, y por supuesto también Rafael, y donde yo firmo un convenio de colaboración, no solamente con la comuna de Vicuña, sino que también con la comuna de Quilaco. Así se gesta el trabajo para poder traer acá a Gabriela Mistral, a Ercilla, y por supuesto aquí a la entrada de la biblioteca municipal. En este sentido, Rafael Vera Castillo, presidente de la MTC, resaltó la importancia de esta iniciativa, que sin duda va de la mano con la campaña de denominar a la zona como región de Coquimbo de Gabriela Mistral. Y hoy día estamos en Ercilla, le estamos diciendo a Valentín Vidal Hernández, efectivamente, que cumplimos nuestra palabra. Le estamos diciendo a la comunidad de Ercilla que cuidan a nuestra Gabriela, que es parte de nuestro patrimonio, que es parte de la historia de Chile. Gabriela no es de Vicuña, es de Chile, es del mundo, y claramente tenemos que disfrutarle, conocerlo mucho más. Yo quiero felicitar a su alcalde, quiero felicitar a nuestros profesores, porque día a día siguen motivando a los alumnos a conocer un poco más de nuestra historia. Conocer a esta mujer que nace de la ruralidad, que nace de un pueblo pequeño, pobre, como era Vicuña en aquel entonces, y como ella se transforma en ser la mujer más trascendente en la historia de nuestro país. Quien también estuvo presente en la actividad fue el alcalde de la comuna de Quilaco, en la región del Bío Bío, Pablo Urrutia Maldonado, quien resaltó esta iniciativa desarrollada por Vicuña. Esto demuestra que la unión hace que seamos capaces de pararlo más fácil, porque el aparataje del Estado le cuesta llegar, el Estado demora mucho en llegar, pero cuando estamos unidos entre los alcaldes podemos hacer que esto sea más rápido. Así que muy contentos de que hoy día estemos en Ercilla, de que nuestro presidente de la asociación del municipio esté acá en Ercilla inaugurando este gusto, porque de una u otra forma tenemos que recordar que todos los que estamos acá, todos hemos pasado por la mano de una profesora, ¿cierto? Todos hemos sido hijos de una mujer, así que es muy importante que esto pase. Así también participó de la ceremonia el alcalde de la comuna de Purén, Jorge Rivera Leal. Pasemos a escuchar lo que dijo. Poder descubrir un busto de nuestra gran poetisa Gabriela Mistral a la comunidad Ercilla. Como lo dijera ella en uno de sus versos, yo no sé cómo puede alguien vivir sin gustar esa sustancia que es la Biblia. La gran poetisa ya anunciaba la importancia y la profundidad de lo que es el libro sagrado, para muchos de los que somos creyentes, destacar la Biblia. Ya en uno de sus versos lo decía ella. Durante la semana además se hizo entrega de un busto a la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago, la que fue inaugurada por la primera autoridad comunal de Vicuña junto a la rectora de esa casa de estudios. ¡Vamos! Y volvemos a la comuna de Vicuña, la histórica y patrimonial localidad de Tiaguitas, recientemente conmemoró su aniversario 152, manteniendo así viva la esencia que le hace ser una zona reconocida con la denominación de pueblo típico entregado por el Consejo de Monumentos Nacionales. La jornada estuvo acompañada por un acto cívico, el reconocimiento a vecinos y vecinas del sector, como también continuar con un desfile en que participaron diferentes organizaciones sociales de la zona. En paralelo, la Plaza del Pueblo se desarrolló una fiesta costumbrista a cargo de los productores y artesanos de la localidad, quienes deleitaron a las y los asistentes con productos típicos y con identidad local. Cabe señalar que esta celebración se lleva a cabo a través de un decreto alcaldicio del año 2010, el cual declara el 8 de agosto de 1872 como la fecha oficial de la creación del pueblo de Tiaguitas. Compartimos con ustedes algunas declaraciones de los asistentes. Para nosotros es un orgullo estar hoy día haciendo esta actividad porque son 152 años de la firma del decreto que nos representa como pueblo de Tiaguitas y es un orgullo porque yo como dirigente es mi primer año que estoy a cargo de la comunidad y hemos tratado de hacer lo mejor posible para que esto siga surgiendo y no se pierda las tradiciones ni raíces de nuestro pueblo. Porque sin la unión de nuestras instituciones nada sería posible y gracias a ellos que nos apoyan y están con nosotros podemos realizar esta actividad y esperamos que nos sigan apoyando para seguir engrandeciendo a nuestro pueblo. La verdad es que estamos muy contentos de acompañar a la comunidad, acompañar a su junta de vecinos que hace un gran trabajo. Contento efectivamente de lo que se respira, del aire que se respira aquí, que es tan hermoso. Les contaba que hay cuatro localidades en Chile que están postulando a un premio internacional de turismo y que el municipio de Vicuña ha postulado efectivamente a la localidad de Tiaguita. No es una camisa de once varas, no es una camisa de fuerza como la del pueblo típico que le impide hacer cosas. Es solamente un reconocimiento a nivel global, a nivel mundial. Le postulamos a lo que era la OMT, la Organización Mundial de Turismo, hoy día ONU Turismo y creemos que vamos a tener la fuerza. El municipio desde su corporación municipal la postuló y esperamos efectivamente el reconocimiento a nivel internacional que se merece en nuestra comuna y por supuesto que se merece en nuestro pueblo. Estoy muy satisfecha por los logros que se han hecho en el pueblo. La comunidad es muy efectiva, la autoridad excelente, nada que decir. Y pienso que el alcalde en los años que ha tenido de su gobierno comunal ha sido muy aceptable. Entonces pienso que ojalá se lleve la misma dinámica, la misma energía cuando salga otro alcalde, con la misma ideología. Pienso que los pueblos surgen con un desarrollo social mal comunado, donde juntas de vecinos trabajan en conjunto con la autoridad comunal. Así, de esa manera nosotros podemos seguir creciendo como pueblo. Pueblo de Aguita es un pueblo totalmente cultural. Nosotros estamos orgullosos de ser de Aguita. ¿Cómo no darnos cuenta del mejoramiento del jardín infantil, de nuestro propio colegio, de cómo efectivamente hemos avanzado en la iluminación de ingresos, cómo instalamos en alguna oportunidad un puente, la sede del adulto mayor? Bueno, son tantas las obras, la multicancha, tantas las obras que efectivamente han significado progreso para nuestra comunidad, que nosotros nos sentimos efectivamente que hemos cumplido. Y que lo que pedimos es que se le dé continuidad a este trabajo, de que los próximos autoridades efectivamente tengan el compromiso y el respeto a lo que se ha hecho, y que coloquen su sello, y en su sello probablemente podrán aún hacer más de lo que se ha hecho. Así que la verdad que ha sido una jornada muy, muy hermosa, muy alegre, y nosotros como vecinos, como autoridades, evidentemente nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros pueblos, y hoy día particularmente en un pueblo tan hermoso como el pueblo de Aguita y su gente. Aprovechamos también como equipo de Elkina Televisión de enviarles un afectuoso saludo a la localidad de Aguita. Así que con esta información vamos a nuestra segunda pausa. Espérenos, ya estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo. Hola, soy Cintia Bustamante, enfermera de Sesón Paiwano. Vengo a darte la siguiente información. Presta atención. Llegó el invierno, llegaron las enfermedades respiratorias. ¿Sabías tú que durante el invierno es frecuente que aumenten las consultas en el servicio de urgencia por los cuadros respiratorios? Ante esto, disminuimos la atención de calidad que se le puede dar a los pacientes que requieren una atención de urgencia. Si presentas síntomas de resfrío común, tales como dolor de cabeza, tos, congestión nasal, dolor muscular leve, puedes tratarlo en tu domicilio con agua, paracetamol. Si estos síntomas persisten durante dos semanas o agravan, debes acudir al centro de salud familiar con médico o sala era. Por otra parte, si estos síntomas agravan durante las dos semanas posteriores a tu resfrío, debes acudir al servicio de urgencias. Tener precaución en los niños, en adultos mayores y en embarazadas, ante la presencia de síntomas tales como dificultad respiratoria, fiebre sobre 40 grados, dolor muscular excesivo, hundimiento de las costillas, coloración violácea en labios, en daditos de las manos o los pies. Debe acercarse de manera inmediata a su servicio de urgencia más cercano para atención inmediata. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? De manera muy sencilla, lavando con abundante agua y jabón tus manos durante todo el periodo y durante cada actividad que realices. Mantener ventilado tu domicilio, abrir frecuentemente las ventanas. En el caso de que tengas hijos, debes desinfectar sus juguetes de manera continua con alcohol, agua o jabón. Además de mantener limpias las superficies en tu hogar y evitar el contacto directo con personas que estén resfriadas. Evitar cambios abruptos de temperatura. Así podemos prevenir estas enfermedades respiratorias. ¡Gracias! 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 Entre las diferentes áreas que conforman a la Municipalidad de Vicuña se encuentra el Departamento de Desarrollo Social, el cual tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias que viven en la Comuna de Vicuña. Este departamento está compuesto por una serie de unidades y programas como el Registro Social de Hogares, Habitabilidad, Vínculos, la Plataforma de Prestaciones Monetarias Relacionadas a Subsidios, el de Familias, Seguridades y Oportunidades, el de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el de Fortalecimiento Municipal, la Habilitación de Espacios Públicos Infantiles, EPI, Crianza y Asistencia Social. Son 25 las y los funcionarios que trabajan en este departamento quienes poseen vocación y empatía con la comunidad del Quina, orientando a los usuarios y usuarias en todos los procesos que se relacionen con las prestaciones que se entregan. Quienes requieran la atención del Departamento de Desarrollo Social deben solicitar una hora a través de los teléfonos 512-670-351 o al más 569-5215-5978, o de manera presencial en nuestras oficinas, las que están ubicadas en la ciudad de Vicuña, Avenida Sargento Aldea 101, en la ex-hostería. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El Departamento de Desarrollo Social seguirá destinando los esfuerzos en reconocer las necesidades y problemáticas de los habitantes de Vicuña y generar acciones que permitan atender en forma integral a todos aquellos que lo necesiten a través de un equipo comprometido contigo. El Departamento de Desarrollo Social. Estás viendo Panorama Informativo Y continuamos con Panorama Informativo. En una alianza virtuosa entre el sector público y privado, se logró concretar la remodelación de la plaza ubicada en la Villa Juan Antonio Iribarren de Vicuña. El espacio vecinal fue inaugurado por los vecinos y las autoridades municipales de la Comuna Elquina. Según explicó el presidente de la agrupación Valle del Sol, Wilson Morgado Aguirre, la villa existe desde hace más de 30 años, por lo que la gran mayoría son adultos mayores y quienes necesitaban una inversión para el sector, pensando en la seguridad y el bienestar de los vecinos. Tenemos algunas declaraciones, pasemos a verlas. Nosotros llegamos acá hace 30 años atrás. Nuestros hijos ahora son... Ya nosotros somos abuelos, ¿ya? Entonces, nosotros venimos a la plaza con ellos y vemos que el espacio está muy deteriorado, muy abandonado. Además, en este lugar estamos visitados por muchos niños que estamos con problemas de alcohol y drogas y no estamos organizados como agrupación. Entonces, ahí nació todo y justo se pudo postular a la subvención municipal y con ese dinero pudimos construir en parte, agarrar esta plaza. Y con la puerta de la municipalidad, nosotros llegamos a esto, ya que está toda la comunidad acá, nosotros estamos muy contentos. Recuperar espacio, dar dignidad, que los vecinos tengan la oportunidad efectivamente de tomarse un mate en un lugar y juntar a los vecinos, de poder traer a los niños, como esta, mira la hora que es y los niños están jugando, hace un poco de frío, pero están disfrutando de este espacio. Bueno, es lo que nosotros queremos. Aquí se demuestra una vez más de que, si es verdad que el municipio puede hacer muchísimas cosas y por sí sola, ésta tiene un valor adicional cuando lo hace con los vecinos, cuando lo hace con la comunidad. Probablemente esta plaza va a ser mucho más querida y mucho más cuidada que otras plazas que a lo mejor nosotros hemos hecho, plazoletas que hemos hecho y que efectivamente lo hemos dado todo. Aquí la comunidad estuvo involucrada y es por eso que el resultado final evidentemente es tan bonito. Inclusive, como broche de oro, hicimos un pequeño mural, mural que escogieron el diseño de los propios vecinos y que efectivamente demuestra que cuando hacemos cosas juntos, los resultados son mucho más positivos. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Por supuesto, siempre agradeciendo vuestra compañía, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Esto fue Panorama Informativo.